Estamos de regreso en Cipsia Noticias más temprano y esta mañana doy la más cordial bienvenida al director del área terapéutica del Centro de Salud y Movimiento, Máximo Matías, quien nos va a estar platicando acerca del amor propio versus las adicciones. Max, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen día, sí, sí, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Al contrario, estamos felices de poder platicar contigo para que hablemos acerca del amor propio versus adicciones. ¿Por qué decimos esto? ¿Cómo estás? Bueno, me parece que primero, ante todo, había que definir qué es una adicción para entender de qué estamos hablando, ¿no? Creo que cuando decimos amor propio, más o menos todos tenemos una vaga idea de qué se trata. El autocuidado, el mimarnos a uno mismo, priorizarnos. Cuando hablamos de una adicción, estamos hablando de una dependencia, ¿no? O sea, cuando una persona empieza a vivir por y para un objeto, una sustancia, dependiendo de la adicción que estemos hablando, ¿no? Bueno, entonces, cuando, en términos psicoanalíticos, te estoy comentando, cuando nosotros decimos que la adicción es como, de alguna forma, la contracara de la pérdida de la subjetividad, porque a medida que uno pasa en este proceso del uso, después al abuso, para luego llegar a la dependencia, uno cree, entre comillas, que está eligiendo, pero en realidad ya el objeto elige por el sujeto. Esto significa que en este proceso donde uno queda atrapado, en esta telaraña adictiva, uno cree que toma decisiones, pero ya dejó de tomar decisiones. Es el objeto el que toma la decisión. Por lo tanto, voy perdiendo mi propia subjetividad y voy perdiendo mi amor propio. Todo este proceso, por supuesto, que se da en forma, sin darnos cuenta, ¿no? No es que uno es consciente que va perdiendo su amor propio porque queda atrapado en una adicción. Uno siempre defiende en las adicciones, un paciente, una persona con una adicción, siempre va a defender su conducta capa y espada, creyendo que es lo correcto, ¿no? Hasta que, bueno, que toca fondo. Entonces creo que, por un lado, podemos pensar que está el amor propio versus la adicción, ¿no? Como que son las dos caras de una misma moneda. Bien, ahora, Max, hay algo muy importante. Acabas como de definir el punto de lo que realmente es una adicción y qué bueno que lo hiciste porque a veces tenemos como la noción de que la adicción tal vez es a una sustancia como, por ejemplo, las drogas, pero también puede ser una adicción a la comida, puede ser incluso una adicción a una persona. ¿En qué momento comienza el conflicto entre la adicción y el amor propio? Perfecto. Está buenísimo lo que estás diciendo porque cuando hablamos de adicción estamos hablando de una dependencia, de un apego y de un consumo problemático, ¿no? ¿Qué significa esto? Una persona puede tener una adicción tanto a las drogas, al alcohol, al tabaco, a la comida, al juego compulsivo, incluso al trabajo, al sexo, o sea, cada vez hay más cantidad de adicciones o de dependencia. Entonces, ¿cuándo empieza esto a ser problema? Justamente cuando la sustancia está funcionando, en psicología decimos, como un objeto oclusor. ¿Por qué? Porque empieza a cerrarme puertas, ¿no? Entonces, cada vez empiezo a tener mayor relación con el objeto y menor relación con personas. Entonces, me empiezo a aislar, empiezo a hacer cada vez menos cosas, me empiezo a alejar de mi entorno más favorable, ¿no? Con la gente, digamos, que me quiere bien. Uno empieza a tomar distancia, empieza a pelearse. Entonces, ahí es donde podemos empezar a identificar que ya no es solo un acto, una acción de placer, ese consumo, sino que hasta es una forma de, un mecanismo de defensa de evitación de ciertas situaciones, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde nos encontramos en esta dicotomía entre si estoy eligiendo o el objeto me está eligiendo a mí. Cuando nos damos cuenta, lamentablemente, en adicciones, uno se da cuenta cuando ya pasó mucha agua debajo del puente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque empezamos justamente con el uso recreativo, si se quiere, y placentero. Pasamos al abuso, siempre pensando que yo lo manejo, y cuando menos nos queremos dar cuenta, estamos inmersos en una dependencia, y ahí es donde nuestro proceso yoico, o sea, es parte de nuestra personalidad, de nuestro yo, el poder salir de la escena y mirar esto de afuera, ¿no? Es muy similar al estado de enamoramiento, en donde uno deja de elegir, ¿no? ¿Dónde vamos? Donde vos quieras, mi amor. Y uno deja de tomar decisiones, y el yo se vuelve no yo. Bueno, este es el mismo proceso, haciendo una analogía, que sucede en la clínica de las adicciones, ¿no? En donde siempre el paciente cree que está en lo correcto y que lo hace por su propio bien, tal vez está un poco nublado, por eso es tan importante el proceso de abstinencia, ¿no? El proceso de poder tomar distancia del objeto para poder volver a recuperar muchas cosas que van quedando atrás, ¿no? Qué bueno que lo comentas, lo que dices es algo muy fuerte, pero al final le cuentas, necesario. Y tocas un punto muy importante, recuperar. Ahora, ¿cómo podemos recuperar el amor propio después de pasar por un proceso de adicción? Bien, lo escuchamos y lo vemos en todos lados, empezando por uno mismo, ¿no? ¿Y qué significa empezar por uno mismo? Bueno, en un proceso, como te decía recién, sí, sí, en un proceso de recuperación de adicciones, la abstinencia es casi fundamental para iniciar un tratamiento y no la disminución, ¿no? Porque la abstinencia es lo que me va a permitir no llenar ese vacío y empezar, tal vez, a conectarme un poquito más con mis emociones y con todo lo que me pasa. El proceso de recuperación, entonces, es más ni menos que el priorizarse, ¿no? Y el entregarse a un tratamiento serio. Porque si estamos hablando de una dependencia, estamos hablando de algo que evidentemente no controlo. Si no, ya lo hubiera hecho solo hace mucho tiempo. Entonces, primero y ante todo es tener conciencia de enfermedad para poder empezar a hacer algo distinto. O sea, conciencia de enfermedad significa aceptar que tengo un problema y que solo no pude, que necesito ayuda. En este proceso de rehabilitación, sin duda, hay cosas básicas para amigarse con el amor propio. Básicas como qué? Como el aseo personal, como comer bien, como tener ciertas disciplinas, rutinas, horarios, el hacer actividad física, el mantener mi casa limpia, ordenada, el cumplir un horario de trabajo, ¿no? Todos estos son indicadores, ¿no? De reestructuración cognitiva o de reestructuración subjetiva. Entonces, bueno, yo creo que es muy fácil, para mí, viéndolo de afuera, que es muy fácil poder identificar todo esto. Cuando nosotros vemos una persona que no se baña, no se arregla, no se afeita, está todo sucio, sin duda eso va a ser indicador de algo, ¿no? A esta persona le está pasando algo. Y viceversa, cuando nosotros vemos que una persona se cuida, por lo tanto, por añadidura, va a ser una persona más alegre, más empática, más motivadora, y tiene mucho que ver lo que hace uno con uno mismo para lo que hace con los demás. Cómo me relaciono conmigo mismo para poder relacionarme con mi entorno. Según la psiquiatría, la salud no es la ausencia de enfermedad, sino el bienestar biopsicosocial. Esto significa bienestar psíquico, psíquico y con mi entorno. Todo eso hace a la salud. Entonces, para tratar una adicción necesitamos un tratamiento integral. Esto significa no solo, tal vez necesitamos una ayuda farmacológica, también un tratamiento psicológico. No solo esto, sino una entrega. O sea, siempre lo hemos escuchado, si la persona no quiere, no hay nadie que lo pueda ayudar. Entonces, el primer paso para esta recuperación, que no hablamos de estar curado, ¿no? Nadie se cura de una adicción, sí se controla, sí se puede estar mejor, sí se puede tener una mejor calidad de vida, pero la tendencia o la personalidad, la estructura adictiva en el ser humano, va a seguir estando, ¿no? Entonces, uno puede estar atento para no caer siempre en el mismo circuito de recompensa, ¿no? Estoy triste y voy y consumo, estoy contento y consumo, estoy aburrido y consumo, estoy enojado y consumo. Entonces, en este proceso de recuperación es, bueno, ahora cuando estoy triste, ¿qué hago? Y bueno, ahora lloro. Y cuando estoy aburrido, bueno, ahora corro. Bueno, entonces, es modificar de alguna forma el recurso para modificar, este, ni más ni menos que la consecuencia, ¿no? Excelente, pues mi querido Max, agradezco tus palabras, agradezco tu conocimiento, sobre todo para este tema tan importante. Y por cierto, ¿dónde la gente puede contactarte? Bueno, Centro de Salud y Movimiento, nos encuentran en las redes sociales como Centro de Salud y Movimiento, y ahí también van a encontrar nuestro teléfono y cualquier informe que necesitan, dudas, estamos para servirles. Muchísimas gracias, Max, y te esperamos pronto y te enviamos un fuerte abrazo, cuídate mucho, gracias. Muchas gracias, sí, sí, gracias a todos. Muchísimas gracias a Max por estar aquí con nosotros, y en ese momento le invito a que vea los espectáculos gruperos, que como todos los días nos prepara el carismático Juan Sánchez. Gracias. Gracias.